El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera Hoy termina la condena, me divierte, me invito a ser el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby Live like you love me, live like you love me Cover me in a dream, I'll be your, your fantasy Who needs the honesty, baby? Live like you love me, live like you love me Maybe at the end, it becomes real enough for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada Escapemos el que quiere, vengo en moto Soy una mami, y si hay un día, hoy es ese día Parecer y cambiar, conocer y disfrazar You're angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby Live like you love me, live like you love me Cover me in a dream, I'll be your, your fantasy Who needs the honesty, baby? Live like you love me, live like you love me Maybe at the end, it becomes real enough for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despiertes, así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabes tú y nadie más I don't need honesty, baby Live like you love me, live like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty, baby? Live like you love me, live like you love me In the end, it becomes real enough for me I don't need honesty, baby Live like you love me, live like you love me Live like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty, baby? Live like you love me, live like you love me Live like you love me, leave me at the end It becomes real, it becomes for me Oh, 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 for me Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvía Iré, iré, iré Sé que he sido un cobarde, no pude llamarte Solo era un niño y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte, te voy a demostrarte Que ahora he cambiado, por ti lo dejo tú aparte Seamos amantes Y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Seamos amantes Y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Baby, el pasado me dolió Pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo no olvido Lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos escondidas Esta noche de placer Vuelve cura de las heridas Y de nuevo enamorarme Quinta me mata Cántame flamenco Yo te bailo una bachata Báilame pegado, baby, que tú me arrebatas Tú me vuelves loca La mirada me delata Me haces falta Seamos amantes Y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Seamos amantes Y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Vamos a ser amantes, baby, tú quédate Vamos al primer sitio donde te vencen Vamos a recordar lo que te hicimos ayer Mami chula, yo sí te quiero comer Yeah, yeah, yeah Tú solo mírame Yeah, yeah, yeah Ven y bésame Seamos amantes Y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte La Becky La Becky Baby Yo nunca se me muero de la zona Me tío yo En contra Aunque ha pasado el tiempo sigo recordando esos días Me llenabas de flores Pero en la noche no volvías Me llenabas de flores 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 Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla Desde el día en Canadá Traigo la estrella Que llevo Sé que a nadie se lo de hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared Eh, aunque le grinta se juega Ok, rebe en el firme y deje de Eh, quemando ahora sin carne Ok, bájalo, suébalo, quítame tu carne Morde si te es que morde Ok, morde si te es que morde Eh, morde si te es que morde Apale, 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 apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan Sanda, loro, sello, sello, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Trageado tu nombre en la pared No querés, no sé, juez, ok